Buenos días, hoy es un día muy frío, un domingo muy frío en la mañana, son las 9.24, disculpen mi dislexia, 9.24, oye, deja aquí, es un día muy frío, está lloviendo, chispeando, entonces pues está más fresco, y vamos a la iglesia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una vez más, ¿estás desafiando a la gravedad o qué? ¿Estás definiendo la gravedad? Acabamos de salir de la iglesia hace rato y ahorita vamos a comer, vamos a comer a la casa de la abuelita de mi esposo, así que vamos para allá. La otra. No tragan ningún palomitas. Dale, 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 dale a la cámara, a ver, pruébalo, pruébalo. Gracias. Ya. Gracias por ver el video. Muy bien, estábamos viendo una película y se llama La ciudad perdida, la verdad se las recomiendo bastante, está muy 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 padre, muy chistosa. Si les gustan las películas de aventura, si les gusta de romance, eso es algo que es aventura y romance, está muy padre la verdad. Y pues realmente lo que hicimos en todo el día es, bueno en parte yo, dormir, es lo que hice, mimir. Gracias. 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 Gracias.